Buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Pública del Estado Manuel Alvar. Mi nombre es Cecilia García Baladía y soy ayudante de biblioteca. Simplemente decirles que esta es una buena ocasión también para conocer nuestra biblioteca, en la que tenemos más de 600.000 documentos, entre audiovisuales, libros, discos. También tenemos libros electrónicos. Bueno, realizamos un montón de actividades, desde acoger jornadas como las que hoy se van a celebrar aquí, hasta presentaciones de libros, talleres de inglés, de francés, también actividades dedicadas a los niños. Bueno, toda esa información pueden encontrarla en la dirección www.madrid.org barra bibliotecas. Y bueno, pues también decirles que esta biblioteca es depositaria del depósito legal, al igual que la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Regional de Madrid, lo cual quiere decir que todos los libros que se editan dentro de la Comunidad de Madrid vienen a nuestra biblioteca, lo cual solamente ocurre, como les he dicho, en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Regional de Madrid. Que serán muy bien bienvenidos y que ya nada más. Les dejo con los protagonistas de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, pues hola a todos. Bienvenidos a las jornadas de la celiacoteca. Hoy es el segundo día de jornadas y bueno, vamos a aprender mucho primero con Sonia, que nos va a presentar su libro de Sonia celiaca por sorpresa. Su historia es para poner los pelos de punta, ahora cuando nos la cuente. Pero vamos, creo que es muy importante que lo conozcamos todos porque son cosas que pasan realmente, que no es que nos lo cuenten y no pasan a nadie, pasan. Entonces, bueno, va a moderar Santiago García Cleyrac, que va a estar ahí con Sonia mano a mano y luego tenemos a una eminencia en el mundo de la celiaquía, como es el doctor Luis Rodrigo, que nos va a hablar pues un poco así aspectos generales de la celiaquía y nos va a hablar de los problemas del diagnóstico también. Muchas gracias a todos por venir. Empezamos la jornada y saludamos a los que nos ven a través de streaming en Facebook y nada, vamos con ello. Gracias. Muy bien, hola, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, efectivamente, yo estoy aquí solo para presentar a Sonia, que es la estrella de la tarde. Sonia, vamos a hablar de un libro, pero vamos a hablar de otra cosa. También eres bloguera. Sí, bueno. ¿Cómo es tu blog? ¿Cómo se llama? Hola a todos y gracias por venir. Yo soy Sonia Castro y mi blog es Teliaca por sorpresa y el libro también, este primer libro se llama así, igual que el blog Teliaca por sorpresa. ¿Tu blog qué tiene de especial que no tenga los demás? Yo creo que nada, la verdad. La sorpresa, continúa. A ver, es un blog, bueno, pues escrito de manera muy cercana, bueno, muy sencilla, es de alguien que no sabe cocinar ni que tiene formación, que cualquiera podemos hacer en casa y al final fuimos ampliando y, bueno, sobre todo hablamos también de lugares, de sitios donde podemos ir los celíacos y, bueno, y ofrezco un poco lo que yo me encuentro cuando vaya a esos lugares. O sea, que empezaste dando recetas y luego poco a poco habéis ya… Ampliado con sitios y productos, exacto. ¿Cuánto tiempo llevas con el blog? Pues el blog, un poquito, bueno, a mí me lo diagnosticaron la enfermedad celíaca hace siete años, con treinta, y el blog empezó pues al año, al poquito, cuando ya más o menos controlaba un poco el tema y ya me vi con ganas y ya empecé a hacer mi vida normal, lo inauguré. O sea, que reaccionaste con mucha rapidez, por lo que veo, ¿no? Con rapidez, me gustaba escribir, me gustaba la fotografía y me animé. Y bueno, pues así empezó el blog. ¿Las fotos del blog son tuyas también? Todas, sí. ¿Y las del libro también? Sí, bueno, colaboraron unos familiares que son fotógrafos profesionales, pero las de las recetas, sí, sí, sí. ¿Por qué un libro? Es decir, ya si te explicabas bien en el blog, ¿qué pasó para que te animaras a hacer un libro? ¿Cómo fue la…? Pues un día recibí una llamada y un email de una, bueno, de Isabel, que es la editora, ¿no? Y la que es la culpable de que este proyecto saliera. Y nada, ella me dijo que era editora, que trabajaba, bueno, pues en la editorial Arcoprés, bueno, el sello de Arcoprés, que es la editorial Almuzara, que le gustaba un montón mi blog, que lo había mirado y que quería hacerme una propuesta. Ella me, bueno, me puso la miel en la boca, me habló del libro y entre las dos, bueno, pues le dimos un poco la forma y al final pues salió. Eso quiere decir una cosa, quiere decir que tu blog tenía muchas visitas. Porque le gustó, porque estaba bien de contenido, pero seguro que las visitas… Hombre, no lo sé. A ver, yo es algo que hago de forma totalmente independiente a mi vida profesional. Es un hobby, es algo que me entretiene y sobre todo que me sirve para ayudar a las personas. Es lo que a mí me gusta. Si tiene visitas o no, bueno, yo creo que sí. A mí lo que me importa es eso, que ayude. Y bueno, pues a raíz del blog, a ella le gustó y dimos la forma al libro. Sí. ¿Y qué pasó? Llega… te ofrecen a hacer un libro y eso, ¿cómo lo dije? Yo, la verdad, es el primer libro. No me lo esperaba, pero bueno, ella me explicó, bueno, tú ya escribes el blog y vas a contar tu caso. Ella, bueno, sabía mi historia, yo tuve un tumor en el intestino a raíz de la enfermedad celíaca y ella me dijo, yo quiero que lo cuentes para poder ayudar a las personas que puedan, ojalá que no, pero que puedan pasar por una situación similar y que lo cuentes de forma cercana, igual que lo cuentas en el blog cuando haces algún viaje, alguna experiencia y contar alguna receta sencilla. Entonces, bueno, pues al principio me pareció algo como inverosímil, pero luego realmente salió, salió solo. Cuando la historia está ahí, sale sola. Sí, o sea que por lo que veo, se puede decir que todo lo que escribes, tanto en el blog como en el libro, son experiencias personales, son cosas que tú conoces de primera mano. Efectivamente, efectivamente. ¿Eso cuesta trabajo, confesarse en un libro y en un blog? A ver, la primera parte del libro, que es mi historia personal, cuando me diagnostican el tema del tumor y del cáncer y de la enfermedad celíaca, porque vino de la mano, fue un poquito duro, porque al final hay emociones detrás y las revives, pero sale, sale, sale porque lo cuentas de forma directa como se lo puedes contar a un amigo, como te lo puedo contar a ti, pues yo lo transmití en el libro. Y los sitios que comentamos en el blog, de restaurantes, en otras ciudades diferentes a lo mejor de Madrid, que es de donde nosotros somos, no cuesta, porque son experiencias contadas de forma muy cercana. Entonces, bueno, a quien le guste, pues fenomenal, y a quien no, pues hay muchísimas opciones en la web, maravillosas, que bueno, tenemos mucha variedad. Sí, yo por lo que sé, la sinceridad, cuando se transmite en un libro, es algo que arrasa. La gente no se puede, no puede dejar que le guste, ¿no? Porque ser sincero es muy difícil, poca gente lo es, y si tú lo has conseguido, yo creo que habrá que felicitarte por lo menos, ¿no? Bueno, yo cuento lo que me pasó, y es la realidad, y bueno, yo espero que llegue, la verdad. Sobre todo eso, que emocione y que la gente se ponga en la piel y diga, y sobre todo dar ese lado positivo, ¿no?, de que al final se puede salir, claro que sí. ¿Tú crees que ayuda a la gente? ¿El lector, cuando lea este libro, se sentirá más acompañado? Yo creo que sí, cuando te diagnostican algo así, por lo menos en mi caso, que no sabíamos, yo no sabía ni lo que era el gluten, no teníamos a nadie en la familia diagnosticado como celíaco, pues fue una sorpresa tremenda, por eso vino lo de celíaca por sorpresa. Entonces, a mí me ayudó muchísimo el leer otros blogs, el informarme, el mirar libros, y eso es un poco lo que yo quise con el blog y con el libro. Que alguien que esté recién diagnosticado, diga, bueno, pues un poquito de tiempo, un poquito de información, buenos profesionales, y ya está, y seguir para adelante. Debo decirte que cuando vi el título por primera vez, me encantó, me pareció un título buenísimo, ¿no? Y al ver que también estabas en el blog, dije, han acertado, ¿no? Pues el título del blog, yo pensé hacer el blog, y no sabía cómo lo iba a llamar, y estuve dándole vueltas, dándole vueltas, y me vi en un día por la noche, y dije, tiene que ser así, tiene que ser celíaca por sorpresa. Y vi que no estaba registrado, y así fue. ¿Y ya lo aplicaste al libro directamente? Claro, claro, mi editora me dijo que el nombre era bueno, que era tal cual, no había que ponerle más datos, ni más, ni adjuntar nada, y por eso el libro se llama como el blog, sí. Sí, creo que tenéis un pequeño problema, porque me ha soplado un pajarito que estáis pensando en la segunda parte. ¿Cómo se va a llamar? ¿Celiaca por sorpresa 2? Pues, ahí estamos. Eso que lo piensen los profesionales que se dedican a ello. Claro, sí, ya estamos escribiendo, bueno, estoy escribiendo otro libro, porque, bueno, me lo han vuelto a proponer, y, bueno, yo creo que siempre viene bien, ¿no?, que haya más información y haya más libros sobre toda la enfermedad celíaca. Y, bueno, no va a ser celíaca por sorpresa 2, se ha valorado, pero, bueno, no sé, no sé cómo ser, de momento no tiene título, solo sé que va a ir relacionado más al mundo infantil, a familias con niños celíacos, y va por ahí, va por ahí. Esa era la pregunta que te iba a hacer, porque el hecho de que hagas un segundo libro no quiere decir que sea la continuación de este, sino que será otro tema. A ver, va a haber un hilo conductor, porque, bueno, al final la primera parte de este celíaca por sorpresa acaba con el nacimiento de mi niña y la primera parte del siguiente se introduce ahí. Vamos a hablar del embarazo y del embarazo real, y luego pues vamos a hablar un poco del día a día con ella, y, bueno, es que ahora ella está ahí probablemente casi seguro es celíaca también, entonces, bueno, vamos también a hablar de eso, ¿no? Y vas a hablar de eso en el libro, en el segundo libro. Eso, y recetas también sencillas, pero orientadas a niños, eso también. Cuando decimos orientadas a niños, no hablamos de un libro para niños, sino de un libro de personas, para adultos que tienen eso. Efectivamente, y eso nos pasó con este celíaca por sorpresa, estuvimos en la feria del libro y venían muchas personas con adolescentes o niños pequeños celíacos, y yo les decía, la primera parte es un drama, es decir, esto no es una lectura para un niño o infantil, entonces, bueno, es para adultos, lectura para adultos, sí. Sí, eso es importante decirlo. Una cosa que me ha llamado la atención es que está bastante ilustrado el libro, tiene bastantes fotografías, son tuyas… Las recetas, sobre todo, en la primera parte es muy breve, se lee muy rápido y hay poquitas fotos, todas personales, en la segunda no hay y en la última sí que son recetas de libros. Sí que es verdad que estaría fenomenal que fuera en color, bueno, pero es en blanco y negro. El segundo será color, depende de las ventas. No sabemos, no sabemos. No, no, lo que pasa es que el libro a color, este libro a color costaría un 20 o un 30% más de lo que… Exacto. Por lo tanto, al ser más importante en la información, en el contenido, yo creo que habéis hecho muy bien en tomar esta decisión, hacerlo más asequible. Exacto. ¿Se vende? Sí, a ver, pues se vende en cualquier librería. A lo mejor no lo tienen en este momento, pero lo puedes encargar, se distribuye a nivel nacional, lo puedes comprar por Amazon, Corte Inglés, Casa del Libro y librerías pequeñas. Ellos te hacen la reserva y, bueno, por internet también. ¿Está en digital también? Sí, también está. También está en digital. ¿Más barato? Un poquito más barato, sí. Un poquito más barato. Que también lo encuentras en Amazon, en Corte Inglés y todo lo demás. Sí, sí, sí. Donde en cualquier otro e-book, ahí está. Y después del segundo, ¿qué vas a hacer? Bueno. No, porque cuando uno está con un segundo libro ya está pensando en el tercero, que esto ya me lo conozco yo. A ver, yo nunca quise pensar en el segundo. Sí que mi editora me lo decía, hasta la idea, hasta la idea. Y, bueno, justo cuando di a luz y tuve a la niña y ya más o menos me encontraba un poco más libre, pues dijimos, hay que hacerlo. Y más ahora sabiendo que la niña casi seguro es celíaca. Ahora ya sí que voy a estar involucrada con esos padres y esas mamis de niños celíacos. Porque es que lo vivimos en casa. Bien. Se me está ocurriendo que a lo mejor alguien quiere hacerle alguna pregunta a Sonia. Más como terapia, bueno, para no olvidarme, sí, sí. Sí. Fíjate que yo que escribo otros libros, cuentos y tal, escribir, yo afirmo que es terapia, es terapéutico. Tú expresas tus ideas, sean las que sean, y soltarlas en un papel. Y además, si se llega a publicar, como en este caso, te ayuda, te beneficia, pero mucho, mucho más de lo que creemos. Fíjate. En ese sentido, estamos comentando el título y le iba a dar un consejo, por si sirve. Yo cuando hago un título para mis libros, siempre invento 20 títulos. Uf, madre. Sí, no, no, nada. Pero sin contemplaciones. Hago 20, una lista de 20, y luego ya ahí empiezo a elegir el mejor. Nunca elijo el título que se me ocurre de primeras, porque sé que es malo. No, no, tú sueltas tu primera idea y no suele ser buena, no es afinada. Y una vez que has terminado el libro, es cuando tienes que empezar a titular, porque ya tienes una visión más amplia, por si os sirve. Ah, fenomenal. Muchas gracias. 20. Bueno, 20. Si le cogeis gusto, 30, quiero decir. Dinos, dinos, Elena. ¿Puedes contarnos un poco de historia? Sí. Bueno, yo os cuento. Pues nada, hace como 7 años, cuando justo acababa de cumplir 30, me empecé a encontrar así regular, sobre todo tenía dolores de estómago. Es un poco lo que más llamaba la atención. Y llevaba un mes excesivamente cansada. No cansada del día a día, sino, o sea, por la noche es que no era capaz de moverme del sofá. Me daba mucha pereza incluso hasta salir y tal. Y me molestaba el estómago después de las comidas. Y fui a mi médico normal, de cabecera, médico de familia, y se lo comenté. Entonces, bueno, a priori me exploró y me dijo que me encontraba bien. También, bueno, pues que sería una hernia o gases o el estrés. Como siempre, sí. Y nada. Y sí que es verdad que me hicieron una analítica de sangre bastante completa y no parecía haber ninguna alteración. Yo siempre había tenido anemia ferropénica desde los 18 años prácticamente. Y eso seguía ahí. Pero bueno, como no le daban importancia porque, bueno, no consideraban que era importante, pues nada, me dijo, bueno, lo que vamos a hacer es como te molesta tanto el estómago hacerte una gastroscopia o una endoscopia. Y así empieza el libro. Pero yo cuento eso. Al principio, esas son las primeras hojas. Y entonces, bueno, como tardaban mucho en hacerme esa prueba, tres o cuatro meses, porque coincidía con las navidades y era una fecha muy complicada, pues decidí acortarlo. Fui a otro profesional de la sanidad privada, en este caso porque tuve la suerte que pude. Y ahí, pues me diagnosticaron un tumor, tal cual, en el intestino delgado y que era celíaca. Me dieron las vellosidades. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezó, bueno, pues toda la lucha. Lo importante era acabar con la enfermedad, curarme. Entonces, bueno, me dieron la opción, me tuve que operar. Luego tuve un tratamiento de quimioterapia. Y bueno, y gracias a Dios tuve suerte, salió todo muy bien, en una época dura, pero bueno, a mí me dijo mi médica de digestivo, la que desde entonces me lleva, me dijo, te vas a curar, tardarás más, tardarás menos, pero te vas a curar. Va a ser duro, tienes que ser positiva. Y eso fue lo que hicimos, fue luchar todos. Y dieta sin gluten de por vida y revisiones siempre. Y bueno, y eso fue un poco lo que pasó. Ahora han pasado ya siete años, gracias a Dios estoy muy bien. Consiguió tener una niña y, bueno, me emociono. Claro, no, no, hombre, es que es emocionante. Todo eso lo cuentas en el libro, todo eso lo explicas con detalle. Así que ese fue mi caso. Sí, sí, no, hay que ser muy valiente para contar estas cosas. Diga, diga. Yo quería saber, bajo mi misma y mirando con perspectiva desde hace siete años, respecto de lo que puedas encontrar o de lo que se puede encontrar hoy en el mercado a lo que podría haber en otro momento, cuando tú te dialogicaste, me gustaría saber si hay diferencias, si no lo hay. Yo he notado un avance importante. Yo hace siete años no tenía ni idea de lo que era el gluten, ni de la enfermedad celíaca. Bueno, aprendí totalmente de cero. Y sí que ahora veo que hay muchísimas más opciones, tanto en los lineales, en los supermercados, como en sitios como la celiacoteca, que se esfuerzan para que podamos tener opciones sanas y ricas en gluten. Y yo sí que he notado un aumento importante. Claro, yo que fue hace siete años, yo no sé la gente que a lo mejor está diagnosticada de antes, lo notarán muchísimo más, pero yo sí que lo he notado incluso en la cerveza o la pasta, que yo no recuerdo dos o tres marcas así más cercanas. Ahora tenemos más variedad. ¿Si te lo hubieran diagnosticado ahora? Seguiría igual porque no sabemos nada, o sea, en mi familia todo no ha cambiado porque no hay más diagnósticos, ni de mis padres, ni de ningún familiar cercano, ni de primer ni segundo grado, entonces volvería a hacer lo mismo, volvería a informarme igual, imagino que volvería a informarme en la asociación de mi ciudad, volvería a mirar en internet, libros, y imagino, haría exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo, y no sé si abriría el blog o no, yo creo que sí, haría lo mismo. Mañana tendremos aquí una mesa de blogueros, también les preguntaremos aquí. Sí, sí, una pena que no puedas estar mañana, sí. No, no, yo creo que los blogueros están haciendo una gran labor de difusión y con estos libros también. Yo creo que los blogueros han sustituido a los periodistas, dejaron de informar y han tenido que entrar los blogueros que, como en tu caso, se sienten afectados y cuentan vivencias personales que si no, no conoceríamos, ¿no? A mí me parece… Claro, yo empecé el blog porque a mí me ayudaron esos que yo seguí. Claro. A mí me ayudaron y dije, es que… Seguiste el ejemplo… Es que es lo que hay que hacer, claro. Sí, sí, a mí me parece una idea formidable también, ¿no? Bien, bueno, vamos a ir acabando que ya va a tocar el siguiente ponente. Dígane. ¿Quieres saber, Sonia, si te han dicho que tu problema, tu tumor, estaba relacionado con la feriatría? Sí, claro, no me lo han asegurado 100%, pero me dijeron que el 95% de… casi seguro, que el tipo de tumor, el sitio en el que estaba y siendo celíaca sin haberlo sabido y tal, que sí, que podía estar tranquila. Bueno, el resto del cuerpo estaba limpio, me hicieron pruebas y, bueno, y de hecho, yo luego empecé a mejorar muchísimo una vez que empecé con la dieta y la verdad es que me encuentro bien. De hecho, me han dado el alta, que, bueno, se supone que tienen que pasar cinco años y demás. Entonces, bueno, yo sí, tranquila, por supuesto que soy estricta, intento ser muy estricta. Para mí el gluten es como un monstruo, o sea, la gente que se salta a la dieta, yo es que digo, madre mía, no lo concibo, no lo concibo. Entonces, bueno, pues está relacionado. Yo no sé si es… bueno, el doctor lo podrá decir, no sé si es por el tipo de tumor o por el sitio, pero a mí es lo que me dijeron en oncología y mis profesionales me lo dijeron así. Que había sido por el haber tomado gluten siendo celíaca sin yo saberlo. Bueno, resumiendo un poquito, si queremos conocerte más, entramos en tu blog, celíaca, por sorpresa… Punto com. Punto com, directamente. Una pregunta tonta, ¿tú contestas a los mensajes cuando te mandan? Sí, 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 siempre. ¿Con regularidad o tardas seis meses con otro? No, 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 porque además tampoco tengo tantos. Pero los que tienen, los que responden. Sí, 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 siempre. Comunican. En cualquier vía, hombre, es que es fundamental, porque si no contestas a los que te están preguntando. Sí, no, no, hay gente que tiene blog y que no hace caso a nadie, o sea, que hay todo, pero por eso quería yo estar seguro. Luego, si queremos conocerte un poco más, buscamos tu libro, nos lo compramos, que por cierto, ¿se puede comprar aquí o no? Aquí, aquí yo creo que no. No, no. No, en cualquier librería, bueno, ya lo hemos dicho antes, sí. Bien, y si queremos conocerte más, estamos atentos al próximo libro que va a salir, que no conocemos el título, pero que sabemos que estará firmado por Sonia. Castro Díaz. Castro Díaz. Muy bien, ¿alguna pregunta más antes de que nos marchemos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Satisfechos? ¿Bien informados? Bueno, pues muchísimas gracias, nos levantamos y… Gracias a vosotros. Venga, retomamos otra vez la tarde. Pues eso, como hemos dicho, tenemos aquí al señor Rodrigo, que viene desde Oviedo a Posta para este ratito de tarde, y es todo un honor poder contar con él y eso agradecerle todo el esfuerzo que para él ha supuesto el venir hasta aquí para que todos nos enteremos de todo lo que sabe y todo lo que nos puede ayudar. Entonces, bueno, pues aquí le tenemos, le doy paso y vamos a estar muy atentos a sus explicaciones. Luego podemos hacerle preguntas, ¿vale? Pedir el micro para que la gente que nos está viendo por Facebook se entere de las preguntas y que esto sea mejor para todos, ¿vale? Venga, pues damos paso al doctor. Buenas tardes, noches. Muchas gracias, Elena, por tus palabras y por haberme invitado, que he venido encantado, evidentemente, y me parece una iniciativa muy buena, pues que se hagan cursos y sesiones de divulgación de la celíaca, porque sigue siendo la bella desconocida. Es una enfermedad que todo el mundo habla de ella, parece que se conoce muchísimo, y luego la realidad es que no se conoce prácticamente nada. Hay una disparidad terrible entre lo que se habla y lo que se conoce. Yo no tengo una explicación para ello, ya lo vamos a ver, pero por eso he querido titular a mi charla de hoy ¿por qué no se reconoce antes y no se diagnostica una enfermedad tan frecuente que tiene tantos síntomas y signos durante muchos años? Esta es una pregunta bastante decepcionante, porque la respuesta sería porque los médicos no miran para ella. La mayoría de los médicos no miran para ella. Y si miran, no la ven, lo cual es tristísimo. Es absolutamente ridículo, inexplicable, no solamente es un problema de aquí, de España, yo creo que pasa en todo el mundo, y las razones son múltiples, pero desde luego ninguna lógica ni consecuente. ¿Por qué no te diagnosticaron a ti de niña? Pues por no diagnosticarte de niña, vino después las consecuencias 30 años después. El adenocarcinoma que tuviste era clarísimo, secundario al gluten. Es lamentabilísimo que puedan ocurrir estas cosas en estos tiempos, que hay tantos métodos diagnósticos, que hay tantos conocimientos, que hay tanta información, y que no sirve absolutamente para nada, en muchos casos no se aplica en la práctica. La celíaca es como la cenicienta, esa persona que estaba en la cocina ahí escondida, y no la sacamos de la cocina. No llega a aparecer en el salón de los príncipes y de los reyes y del resto de las enfermedades. Múltiples razones existen, pero una de ellas está que no tiene tratamiento farmacológico y que, por tanto, los médicos no se sienten motivados, digamos, científicamente, ni personalmente, ni de otro punto de vista, a diagnosticar enfermedades que no tienen un reconocimiento directo por parte de la industria farmacéutica. En ese caso, también podría ser por la industria alimenticia, pero la industria alimenticia, igual, se hace andanas, se llaman andanas, ganan mucho dinero, pero no invierten nada en difusión, ni en conocimientos, ni en investigación de la celíaca. Y, por tanto, ha llegado un momento en que se ha considerado, por algunos, como una enfermedad rara. Dentro de las enfermedades raras, que ahora hay un día especial para las enfermedades raras, y se llama enfermedad rara aquella que aparece uno cada 500.000 personas. Y la celíaca, ¿cuánto aparece? Uno o dos por cada 100 personas. Estamos hablando de una enfermedad corrientísima, de todos los días. Y se sigue sin conocer y se sigue sin diagnosticar. Vamos a ver algunas de las cosas que podían justificar esto de alguna manera. Bueno, la celíaca no es una enfermedad exclusivamente digestiva, eso de entrada. Es una enfermedad sistémica. La palabra sistémica significa que puede afectar a todo el cuerpo, a todos los órganos del cuerpo. Y, además, tiene naturaleza autoinmune, con lo cual todavía da enfermedades más bruscas, de mucha inflamación, de mucha asociación, muy llamativas. Las enfermedades autoinmunes son muy llamativas. Si es sistémica y autoinmune, digo yo que cantará por muchos temas, bulerías, soleares y por lo que quieran ustedes. Pues ni con esas. Y, además, tiene la peculiaridad de que se conoce el agente etiológico, lo cual ya todavía es más inri, porque podemos curarla, podemos aliviarla de una forma rápida, eficaz y sencilla. Sabemos que es provocada por una intolerancia alimenticia, que no es una alergia. Intolerancia significa que es todos los días. Alergia significa que es de vez en cuando. El que nace celíaco, como tú has dicho muy bien, tiene que guardarse muy bien con la dieta, porque va a tener que ser toda la vida, todos los días de su vida. Y sabemos que es el gluten, que es una proteína, no es otra sustancia, es una pequeña proteína contenida en la harina de distintos cereales, sobre todo, fundamentalmente, el trigo, pero no exclusivamente, porque también lo tiene la avena, el centeno y la cebada. Por eso se llama, de una forma abreviada, la dieta TAC. Algunas harinas híbridas, como, por ejemplo, la espelta y la escanda, también tienen gluten. Luego, por tanto, también hay que excluirlas de la dieta. Dicen, esta es una enfermedad que está de moda, porque acaba de ser, como recientemente conocida, y resulta que procede, hay las primeras descripciones de la celíaca, son del siglo II a.C. Un médico llamado Arateus de Capadocia, de Turquía, de por ahí, hizo unas piedras, unas inscripciones, en que decía ya que la enfermedad era coliakos, que se hablaba en griego, y celíaca, viene de coliakos, que significa referente al abdomen. La palabra celíaca significa que molesta al abdomen. O sea, que llevamos 23 siglos de conocimiento de la enfermedad, y ni por esas hemos avanzado ni la cuarta parte de lo que debería ser. Solamente, a finales del siglo XIX, un médico inglés llamado Samuel G. hizo la primera descripción pormenorizada de los síntomas de una celíaca, diciendo que eran niños pequeños, que no crecían, que tenían mucha barriguita, muy delgaditos, diarreas, y una descripción para aquella época muy buena, y ya, por lo menos, se lleva ciento y pico años que se la describió de una forma clara. Pero, el gran avance de la celíaca se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, en Holanda, por este médico que era un pediatra, el doctor Dique, que en el año 1950, tratando a niños hospitalizados en una clínica de Utrecht, se dio cuenta de que quitándoles la harina de trigo, los niños mejoraban. Y fue un descubrimiento trascendental, porque desde entonces se viene aplicando en todo el mundo como único tratamiento la dieta sin gluten para el tratamiento de la enfermedad celíaca. Hizo la tesis doctoral sobre este tema. Y la publicó naturalmente. Bueno, pues como hemos dicho previamente, la epidemiología es muy conocida, es bastante homogénea en todos los países del mundo, en todas las razas, en todo el mundo hay celíacos. Y la proporción aproximadamente entre 1 y 2%. Los que tienen menos pues andan por alrededor del 1, los que tienen más andan por alrededor del 2, incluso, en algunos casos, llegan hasta el 3% de la población, que es muchísimo. Por favor, pasame el momento que repercute con el... No, ya más no lo necesito. A vosotros. Sí, sí. Existe un claro predominio de mujeres, 2 a 1, más o menos, al igual que ocurre en otras enfermedades autoinmunes, suele parecer lo mismo. Está muy infradiagnosticada, solamente se conocen un 20 o 25% de los casos. Fijaros si queda trabajo para celíac. Hay que diagnosticar cuatro veces más de lo que se está diagnosticando ahora. Muchísimo. Es más frecuente en adultos que en niños, aunque hay una creencia al revés. Piensan que hay más celíacos infantiles que adultos, no sé por qué. Aparece a cualquier edad de la vida. si niños son hasta los 14 años en España y adultos son de los 14 en adelante, pues naturalmente hay mucha más proporción de adultos que de niños. Luego, por tanto, es evidente bajo todos los puntos de vista de que tiene que haber más celíacos adultos que infantiles. Otra cosa es que estén diagnosticados o no, pero que tiene que haberlo seguro y los hay. Y, curiosamente, algunos casos de celíaca aparecen tan tarde que hasta un 20% son mayores de 60 años. O sea, que abuelitos de verdad pueden aparecer con síntomas por primera vez en su vida y los síntomas obedecer a una celíaca. O sea, que es realmente curioso. Yo recientemente vi a un señor de 80 años que estaba siete meses con una diarrea de ocho deposiciones al día. ¿Pueden ustedes creer que había ido a montones de médicos y nadie se había enterado? Hasta que le dije yo, oiga, pero usted es celíaco, que pongase a dieta sin gluten. Y en una semana se quedó estreñido. ¿Milagro? No. Saber verlo y saber diagnosticarlo nada más y una dieta y ya está y se acabó. Pero no piensan en ello porque a lo mejor piensan que los mayores tampoco pueden ser celíacos. ¿Quién lo prohíbe si lo han sido muchos años? Y al final pues aparecen como aparecen pero hay que reconocerlos porque sin reconocerlos ellos solo no se diagnostican. Bueno, el gluten que se ingiere con los alimentos de que llevan harina se va degradando en el estómago un poquito pero sobre todo es en el intestino alto, en el duodeno. y entonces se convierte por acción de enzimas digestivos de un enzima específico que es la trasglutaminasa que también se emplea en el diagnóstico de la enfermedad y otras células y nos da péptidos de 33 aminoácidos. El gluten es un péptido de 33 aminoácidos. Pequeñito, birria. O sea, lo tenemos completamente identificado, sabemos lo que es. Hay gente que dice hombre, no le podemos poner a dieta sin gluten porque entonces va a estar mal alimentado. Dicen estas tonterías. Y yo le digo pero oiga, porque tengo un péptido de 33 aminoácidos, ¿qué pasa? O qué demonios ocurre aquí. Me como un filete de ternera y como más péptidos que en mi vida. Es que estas memeces se escuchan un día sí y otro también. No puede hacer una dieta sin gluten, tendrá que tomar algún suplemento alimenticio. Bueno, ignorancia pura y dura, no tienen ni idea de lo que hablan, pero hablan y confunden al personal. Bueno, este es un esquema un poco difícil de entender, pero bueno, lo voy a intentar explicarlo más sencillo. El intestino delgado tiene una barrera que son células epiteliales, la mucosa. Entonces, el gluten o los péptidos derivados del gluten tienen que pasar a través de la mucosa y meterse un poco para adentro. Esto lo hacen porque a veces hay una permeabilidad intestinal aumentada. Las células intestinales no están cerradas, sino que están un poco separadas entre sí y permiten que pasen estos péptidos hacia abajo. Una vez que han llegado a la zona de la submucosa, se produce una cascada de procesos inflamatorios a través de células dendríticas, de los marcadores genéticos, etcétera, que dan lugar a una respuesta inflamatoria muy acentuada, produce una duodenitis muy importante y en algunos casos se acompaña de atrofia de vellosidades. Pero la presencia de atrofia de vellosidades no es necesaria para ser celíaco. Ese es otro error que todavía se persiste. Hoy encontrar una atrofia de vellosidades en un celíaco, yo suelo tirar cohetes y voladores porque me parece un acontecimiento especial, extraordinario. Los que van buscando atrofia de vellosidades que se queden sentados porque si no se van a cansar de estar tanto tiempo de pie. Es un proceso inflamatorio crónico, pero en la mayoría de los casos no va acompañado de atrofia de vellosidades. Naturalmente ahí intervienen mediadores de la inflamación como son el TNF-alfa, el interferón gamma, interleuquinas, una serie de sustancias inflamatorias e interviene también la interleuquina 15. ¿Qué pasa con los marcadores genéticos de la celíaca que son ahora que están tan de moda y se habla tanto de ellos? Pues que se conocen dos, dos relacionados con la celíaca que son el DQ2 y el DQ8. El más frecuente en los celíacos es el DQ2 que se puede presentar en el 80 o 90% de los casos y su presencia orienta hacia el diagnóstico de celíaca, no la justifica, es una condición necesaria pero no suficiente para un diagnóstico. Hay gente que en vez de tener los dos genes del DQ2 tiene uno, es un heterocigoto, tiene la mitad, pues vale también con la mitad. O sea que no se puede ser taxativo como son muchos médicos. Mire usted, es que si no es DQ2 no puede ser celíaco, porque usted lo dice. El DQ8 es el segundo gen conocido, es mucho menos frecuente, en nuestra experiencia hasta un 8% puede serlo y luego naturalmente hay pacientes que no son ni DQ2 ni DQ8, son celíacos y eso puede ocurrir en nuestra experiencia en el 6%. O sea que está bien hacer la genética cuando se puede, hay que darle el valor que tiene pero no pensar que es un dogma de fe, que se puede ser celíaco con marcadores genéticos negativos, por supuesto que sí, y no como algunos médicos dicen, imposible, eso es imposible. Yo me río cuando se ponen tan serios, a mí me da risa, me da pena pero me da risa. Me tendría que dar más pena, ¿por qué? Pues con el estudio del genoma humano que se hace hoy en día, está tan de boga, pues se van descubriendo más genes y se piensa que hay como 40 genes en la celíaca, de los cuales estos 38 restantes no se conocen, no se determinan. Entonces, ¿quién nos dice que un DQ2 negativo no tiene el gen Temis o Epsi o Cepa o no sé cuánto que lo llaman así ahora? Positivo. Y por tanto, hay que ser muy flexible al diagnosticar celíacos. Hay que ser como un acordeón. Cabe todo, entra todo y no hay por qué cerrar la puerta a nadie. Porque cerrando la puerta pues no se hace nada y abriéndola, sin embargo, se pueden solucionar problemas. Bueno, esto sería un esquema de la patogenia. El gluten a través de los péptidos pasa a la mucosa intestinal. Puede haber algunos factores ambientales que lo ayudan como puede ser la lactancia, la edad de comienzo de la ingesta de gluten, infecciones intestinales, factores genéticos no identificados y todo eso va dando lugar a la enfermedad ya un poco más sistémica, no solamente intestinal, sino aplicándose a todo el organismo. Por tanto, se ha definido como otras enfermedades como un iceberg. La celíaca es un iceberg. ¿Qué significa? Que solamente vemos la parte superficial que son sobre todo niños, pero no todos niños tampoco y que son las formas clásicas de la enfermedad, las típicas, del dolor de barriga, hinchazón, etcétera. Y todas las formas atípicas que son las que más predominan en los adultos no se ven. Y no es que haya que tener fe, es que hay que saberlas diagnosticar. Porque diagnosticarlo y se ver cuando se ve el hielo por encima es muy fácil. Pero cuando se hay que bucear pues hay que mojarse un poco y hay que saber buscarlo. Y buscándolo pues naturalmente se encuentra porque la inmensa mayoría, las cuatro quintas partes, son estas. Son las formas asintomáticas. Este es un resumen de un trabajo que hizo un amigo nuestro, el doctor Vivas de León y que vio lo siguiente. En niños menores de dos años se pueden dar las manifestaciones de la celíaca clásica, típicas, y por tanto tienen anticuerpos positivos, suelen tener atrofia vellositaria y embarcadores genéticos positivos. Pero a partir del segundo año, estamos hablando de niños ya de tres años o más, desaparece todo. Se comportan como los adultos. No tienen anticuerpos, no tienen marcadores genéticos, tienen una biopsia inflamatoria con linfocitos, nada más. O sea que fíjense ustedes qué poco dura la gozada, la tranquilidad, que para diagnosticar un celíaco hay que estar corriendo al paritorio y buscarlo pronto porque si nos pasamos de los dos años, adiós, ya no hay celíaca. Curiosísimo, ¿verdad? Curioso, pero cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de los pediatras no diagnostican a estos niños y eso hace que haya celíacos por ahí perdidos durante 20 años, 30 años, 40 años, porque el pediatra dijo hombre, imposible, un niño con tres años con anticuerpos negativos, aunque lo de la barriga serán nervios o será otra cosa. ¿No te parece? El síntoma es dolor de gripa o hinchazón. Hay dolor, hinchazón. Eso ya a todas las... Hay más síntomas, pero eso es el más típico. El niño con mucha barriguita, muy gordito de barriga y muy delgadito de brazos y de piernas, palillos y con una cara también un poco delgada y más cosas. Pero ese es el prototipo de la celíaca, o era el prototipo, que naturalmente hoy en día está muy desdibujado y muy diluido entre todo lo demás. A mí me sirve mucho en mi práctica clínica para reconocer los celíacos aplicar esta triada sintomática que yo la encuentro muy lógica y muy sencilla. Miren ustedes, preguntando a los celíacos, sobre todo en su infancia, todos tienen catarritis, que significa reinitis, faringitis, sinusitis, otitis, bronquitis, asma, una detrás de otra. Están todo el día en el médico y cuando no, en urgencias, porque tienen además agobios, o sea, infecciones, antibióticos, aeroterapia, etcétera, alergias múltiples. Luego esto, con los años, va disminuyendo y en la adolescencia parece que desaparece. Pero hay algunos que incluso lo alargan hasta los 20 o 25 años y son catarrosos crónicos. Rinitis, rinitis, faringitis, sinusitis, otitis, todo. Las molestias digestivas, contestando a su pregunta, no solamente se limitan al dolor de barriga, no, no. Pueden tener reflujo que incluso aparece en la infancia. Digestiones lentas y pesadas, parece que se han comido una boa. Hinchazón abdominal, ya lo he dicho, es muy frecuente. Dolor abdominal de tipo cólico, cólico fuerte, alteración del hábito intestinal y cuando hablo de alteración puede ser para un lado o para el otro. Hay muchos celíacos muy estreñidos desde la infancia, pero eso no entra dentro de las normas clásicas. Tiene que tener diarrea y si no tiene diarrea, ¿qué pasa? ¿Que no es celíaco? Bueno, pues no es así. Hay muchos celíacos súper estreñidos. Otros tienen diarrea y otros tienen baile, alternancia. Y muy importante la piel en los celíacos. La piel es una imagen rápida, sencilla y práctica de ver si una persona tiene dermatitis, que son, la herpetiforme es la más característica, luego hablaremos un poco de ella, pero pueden ser eczemas, psoriasis, líquen, atopias, urticarias, todas ellas recidivantes. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene una dermatitis va al médico de cabecera o al dermatólogo y alguno de ellos relaciona la piel con la celíaca. Niki, nadie. Entonces, se pierden por el camino montones de pacientes que se podían haber diagnosticado antes porque se vienen quejando muchas veces de que tienen muy mal la piel, muy seca, muy agrietada, muy dolorida, muy tal, infectada, etcétera. ¿Y eso más en las mucosas? No, menos, más en la piel. En las mucosas hay otras cosas también, pero, por ejemplo, gingivitis, en la boca, cosas, aftas, bucales, etcétera. Pero la piel puede afectar todo, la cabeza, los brazos, las extremidades, el abdomen, la espalda, todo, todo. Bueno, ¿les puedo vender así bien la celíaca tal como se la estoy explicando? Baratas, sencilla y práctica. Anemia ferropénica. Mire usted, si usted es mujer y va a un médico diciendo que tiene anemia, le van a decir a continuación, esas son las reglas, querida amiga. ¿Me acabo? Las reglas. Pierde mucha sangre y entonces, ¿cómo pierdes? Cuento chino-filipino, jamás una anemia o casi nunca se debe a las reglas. Las pérdidas menstruales. En el varón tampoco pueden echar la culpa de este tema, digo yo, ¿no? La anemia ferropénica aparece muy pronto y es debida a la falta de absorción intestinal de hierro. Ya tiene que poner al médico en alarma diciendo, oye, ¿cómo tienes el intestino? Porque está ahí la causa, no es por pérdidas ni menstruales, ni intestinales, ni sangre en las heces, ni ninguna otra cosa. Es que no absorben y además tiene una característica que les damos hierro por vía oral y les pasa lo mismo. No recuperan de la anemia porque no se absorbe el hierro ni en pastillas ni en alimentos ni en nada. Hay que ponérselo pinchado. ¿Y con eso todavía no se dan por satisfechos? Pues es suficiente, yo pienso, no es tan difícil, ¿no? Además, algunos tienen deficiencias asociadas de ácido fólico, de vitamina B12, con lo cual ya la anemia es multifactorial. ¿Y la ferropénica o la anemia? ¿Querías preguntar algo? ¿Únicamente la hipobacter puede llegar a...? ¿Qué va? Si el pobre helicobacter pylori le dejasen hablar y levantase la cabeza y diría, por favor, no me eches la culpa de todo, que yo no tengo la culpa, que yo no he sido, que ha sido la celia que aquí va conmigo. Claro, le echen la culpa al acompañante. El helicobacter pylori no da nada de eso. Muchas veces es un hallazgo casual y le echen la culpa del culpable de todo lo demás. ¿Y no es así? El pobre, vaya sanbenito que tiene colgado con este tema. No, eso, no me informa. No, pero yo lo veo en las consultas todos los días. Me quitaron el helicobacter pero seguía mal o no me lo quitaron y tuve que repetir el tratamiento y me vuelven loco con el helicobacter que el pobrecillo ha sufrido mucho pero no es para tanto. Se llama anemia cuando una persona tiene una hemoglobina por debajo de 12 y cuando es refractaria pues ya he dicho que es muy característico de celíaca. Pero en otros casos no llegan al grado de tener anemia pero sí que tienen los valores de hierro bajos en sangre. El hierro se puede medir de varias maneras como el hierro en sangre directamente sideremia, la ferritina que miden los depósitos de hierro que suelen estar muy bajos, el índice de saturación de la ferrina, lo mismo. Un hallazgo también frecuente es leucocitos bajos, leucopenia persistente y muchos con linfocitosis, con aumento de linfocitos y eso también está relacionado con los trastornos inmunológicos de la celíaca. Las plaquetas se pueden aumentar o disminuir, la protrombina puede bajar, o sea que el hemograma da mucha información siempre y cuando se lea despacio y se lea bien. Esta es la imagen típica de dermatitis herpetiforme, lesiones ampullosas con vejigas y con costras simétricas que aparecen en zonas de roce, fundamentalmente codos y rodillas, pero no exclusivamente porque pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Aquí unas vejigas que no sé si se verán bien en un talón, en una planta del pie y que incluso pueden dar lugar en las palmas de las manos y en las plantas de los pies a grietas, a unido dolorosas que dificultan el caminar y todo eso. Miren ustedes qué lesiones más llamativas en un adulto. La dermatitis herpetiforme es sinónima de celíaca, no hay ninguna otra causa, 100% celíaca. O sea, si uno sabe ver bien lo que es una dermatitis herpetiforme ya está hecho el día. Y hay que hacerse un poco de dermatólogo porque claro, es que lo lleva la especialidad. Si no lo miramos bien, pues no lo sabemos, pero un diagnóstico más sencillo, imposible. No hay ninguna otra causa y por tanto el tratamiento de una dermatitis herpetiforme es la dieta sin gluten. Con la dieta sin gluten se quitan todas las lesiones. ¿Qué pasa con los famosos marcadores serológicos que tanta guerra nos dan y tantos quebraderos de cabeza nos proporcionan? Pues significa que no valen absolutamente para nada. Y esto lo digo yo en público, en privado y a quien me quiera escuchar. Pero no doy la razón a mis colegas porque la mayoría de mis colegas dicen lo contrario. Un paciente que tenga anticuerpos negativos no puede ser celíaco. Lo habréis oído muchas veces, ¿no? Montones, así. Desgraciadamente son malísimos en presencia de celíacos muy llamativos. Pero ¿qué ocurre? Que no tenemos nada. Si pudiésemos cambiarlo por algo mejor yo lo cambiaría. Pero de momento no tenemos nada. Y hay varios modelos de anticuerpos. Unos se llaman anticuerpos anti-gliadina que ya eran muy antiguos y ya no se usan porque no valían para nada. Ahora el que está muy en boga sigue estando en boga es la transglutaminasa tisular que dicen que es una maravilla. Pues será maravilloso para el que lo fabrica pero para los demás, para los pacientes y médicos que miramos esto nada, es una ruina total. Los anti-endomisio miden lo mismo que los anti-transglutaminasa pero hay que mirarlos por microscopio y no se suelen hacer y además son muy caros con lo cual no merece la pena. Hay otros que se llaman antipéptidos de aminados de la gliadina que siguen siendo igual de malos. Ninguno de ellos tiene ninguna utilidad absoluta. Si no me lo han oído o esta es la primera vez que me lo oigan por favor propaguen la onda emisora para que se enteren los ciegos los sordos y los mudos. Bueno, no están tan mudos porque hablan mucho pero es terrible. Anticuerpos negativos usted no es celíaca eso suelen decirlo los médicos de cabecera que son la primera línea de infantería que tiene que pasar el médico el paciente no lo pasan a digestivo y se pierden unos meses y unos años terribles. Habría que poner unos letreros grandes en las consultas del médico todo paciente con anticuerpos negativos será considerado posible celíaco hasta que no se demuestre lo contrario. Pero cambiar la mentalidad de la gente ustedes saben que es una lucha sin cuartel. Por tanto hay que hacerlos pero sin ninguna confianza y si son negativos pues no pasa nada. Verlos como quien oye y ver igualmente que otras cosas. Se hace la transglutaminasa es positivo solamente cuando hay atrofia vellositaria por tanto en niños de menos de dos años está bien pero ya por encima de tres años ya no. No esperen encontrar una positiva muy baja sensibilidad andará por el 10 o 20% de sensibilidad que eso para un diagnóstico es malísimo y además cada laboratorio da sus valores unos dan cuatro otros de seis otros de diez con lo cual la confusión sigue siendo enorme y no se han enterado a pesar de que este anticuerpo se introdujo en el año 1997 hace 21 años que ya llovió ¿cómo es necesario? ¿cuánto tiempo es necesario para que la gente se entere de la fiesta? Yo no lo entiendo ¿ustedes lo entienden? Ninguna No, pero no hay que agarrarse a un clavo ardiendo hay que decir la verdad mire como este anticuerpo no funciona pues yo con eso no lo descarto entonces tengo que hacer más pruebas para ver si usted es celíaco pero no pararse como he dicho como primera línea de fuego y decir fuera se acabó No, no, no luego hablaremos de las pruebas de provocación no hay que hacerlas porque son muy peligrosas yo las deseo no, no, no pero mal ¿yo qué queréis que os diga? Yo soy como San Juan Evangelista que predicaba en el desierto y estoy esperando que alguien me haga caso pero con el tiempo claro esto no es una cosa para mañana ¿no? Entonces, doctor con todas las dificultades que hay en el desierto ¿todos los que están aquí que saben que son celíacos no han funcionado? ¿Porque lo saben? Han luchado mucho y han esperado muchos años para conseguirlo ¿Y hay tanta dificultad en el diagnóstico? No, hombre no es que haya tanta dificultad mire usted yo para diagnosticar un celíaco ¿sabes lo que necesito? Un papel y un lápiz le hago bien la historia clínica y yo con la historia clínica ya sé si es celíaco o no pero que tengo mucha experiencia claro otros no se atreven con eso solo parece muy poco entonces ¿qué hay que hacer? Pues una endoscopia con biopsias ver las biopsias y luego si uno tiene dudas ponerle a dieta sin gluten y ahí esa es la prueba del algodón si responde bien a una dieta sin gluten es que es celíaco y se acabó ¿qué es lo que habréis hecho por aquí? más o menos buscarse la vida cada uno de la mejor manera que pueda cada uno se busca la vida oyendo muchas tonterías en las consultas muchas impertinencias salvando que no son nerviosos que no tienen que ir al psiquiatra todas esas cosas que se dicen que son irrepetibles ¿verdad que sí? es complicado es como subir al Everest sin oxígeno pero se consigue algunos lo consiguen la transglutaminasa tiene un inconveniente importante que es que en esta curva se ve que es paralela al grado de atrofia o sea que solamente es positiva aquí se demuestra de una forma palmabria ven que es una bisectri de un ángulo estos casos positivos de arriba todos tienen atrofia y todos estos casos negativos de aquí ninguno tiene atrofia o sea que ya lo he dicho varias veces y lo volveré a repetir solamente es positiva en caso de atrofia de biosilidades y como eso es una excepción pues la antiterracontaminasa no funciona en los casos normales porque hay una clasificación de las biopsias de Mars de hace muchos años que clasifica en tres tipos el Mars 1 que son linfocitos intrepiteliales el Mars 2 que es aumento de las criptas y solamente en el Mars 3 hay atrofia pero incluso la divide en tres grados 3A leve 3B moderada y 3C severa quiere decirse que también hay categorías y una 3A por ejemplo suele tener la transglutaminasa negativa o sea que es tremendo enterarse de estas cosas es tremendo han hecho otras clasificaciones histológicas de biopsias otros autores como Verhuber Corasa pero todos más o menos dicen lo mismo o sea que no cambia nada hay que cambiar de Mars a otro autor porque son 1, 2 y 3 linfocitosis intrepitelial inflamación de la sumucosa o atrofia se sabe que hay una serie de grupos de riesgo que están predispuestos a padecer celíaca y muy importante son los familiares de primer y segundo grado por eso cuando se diagnostica un celíaco hay que estudiar a toda la familia porque siempre aparece algún caso no diagnosticado el celíaco nunca va solo va acompañado de familiares y si no miren ustedes en la familia verán como realmente es así hay padres hay madres hay sobrinos hay tíos hay abuelos hay primos hay de todo tanto de primer grado como de segundo grado y son hasta un 20% de familiares luego hay unos síndromes genéticos que tienen una cierta predisposición a la celíaca como el Down los niños mongólicos el Turner el Williams el Angelman etcétera hay otros que tienen déficit selectivo de IGA que entonces hace que esta deficiencia de inmunoglobulina predisponga a la celíaca y el vitíligo esta enfermedad de la piel que aparece en manchas blancas muchos son celíacos y no lo saben claro si no se les mira no se encuentran enfermedades endocrinas la diabetes tipo 1 comparte claramente marcadores genéticos comunes y por tanto un 20% o 25% de diabéticos juveniles son celíacos enfermedades tiroideas muy frecuentemente se asocian mucho más con el hipotiroidismo que con el hipertiroidismo y conviene hacer de vez en cuando marcadores de TSH y de anticuerpos antigiloideos para confirmarlo enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide el síndrome de Sjegren que es la sequedad de ojos y de boca pues también se asocian con la celíaca muy curiosa es la asociación con enfermedades neurológicas que yo les tengo especialmente un interés especial porque me parece una cosa maravillosa poder mejorar enfermedades neurológicas con una simple dieta sin gluten la ataxia cerebelosa epilepsias polineuropatías esclerosis múltiple recientemente nosotros hemos hemos encontrado que los niños con Tourette son celíacos ¿saben lo que es el Tourette? esos tics que tienen por ahí moviéndose todo el día a cabeza al cuerpo etcétera se quitan con una dieta sin gluten increíble increíble pero cierto otras causas otras asociaciones con osteoporosis defectos del esmalte dentario depresión cansancio crónico que es un cajón desastre muy grande pero que hay muchos celíacos ahí metidos y lo que he dicho cuando se hace un estudio familiar se hace un árbol familiar de este tipo los cuadrados son varones los redondos son mujeres se estudian primera generación hijos la segunda generación nietos etcétera y siempre se encuentran un porcentaje muy elevado de celíacos que no se sabían es muy rentable hacer estudios familiares en la celíaca pero ¿cómo se diagnostica la celíaca después de todo esto que venimos hablando? pues lo más importante es que el médico la tenga metida aquí en la cabeza que piense en la posibilidad de celíaca ante un paciente que tenga una gran variedad de rasgos clínicos habla mucho canta mucho la celíaca pero no se la escuche y ese es el problema fundamental porque a mí no me parece nada difícil diagnosticar en celíaca siempre y cuando pienses en ello y lo conozcas si tiene esto esto y esto pues lo juntamos todo y hacemos tabla rasa y además rasgos clínicos analíticos cutáneos de todo tipo porque va asociada con muchas enfermedades aparte de las que hemos hablado pues a veces hay lo que llaman gastroenteritis aguda las GEAS que son personas que cada dos por tres tienen diarrea y luego se paran y tener gastroenteritis aguda en España no es frecuente porque comemos muy bien y la comida está muy sana en los países del tercer mundo ya es otra canción pero aquí persona que tenga gastroenteritis dos o tres veces al año le parece que son nervios esta gastroenteritis ¿eh? le parece que es un capricho les parece que es una cosa desde origen desconocido pues esos casos hay que buscarles la celíaca y lo pueden encontrar a veces hepatitis trastornos del hígado pruebas de función hepática alteradas están buscando por ahí cosas raras y resulta que son celíacos es decir que hay que buscar lo fácil lo común lo corriente lo raro ya lo buscarán los sabios pero nosotros vamos al día a día que es lo que interesa resolver a la gente ¿no? entonces yo tengo este algoritmo diagnóstico y terapéutico que a mí me funciona bien no creo que lo siga mucha gente porque yo voy por libre pero bueno no me importa ¿qué hago yo ante un paciente que pienso que puede ser celíaco? pues hombre primero le pido la transcontaminosa por obligación por vergüenza torera sé que me va a dar negativa y si máxime si tiene una deficiencia selectiva de IgA porque la transglutaminosa es IgA y entonces da negativa y hay que hacer IgG de otro tipo bueno eso me da negativo en el 80-90% pero si sigo pensando que tengo un diagnóstico probable que es lo que decíamos antes no me paro le pido la gastroscopia con biopsias duodenales y le hago la biopsia bueno si es positiva ya está la cosa resuelta está claro pero eso es muy raro yo voy por el lado negativo si me sale una dodenoscopia con biopsias negativas no es ni más uno ni más nada ¿qué hago? le doy un beneficio de la duda y le digo si sigue siendo probable le hago un diagnóstico provisional de enfermedad celíaca le digo que siga una dieta sin gluten estricta durante al menos seis meses y al cabo de seis meses la vuelvo a evaluar y si todo ha ido como una seda realmente es celíaca ¿está bien este tema o no? ¿eh? eso de cuando uno sospecha y al médico no le llega digo me lo puedo y al médico hago esto y ahora te pasa claro claro es que no queda no queda otro remedio es que no hay otra cosa ¿qué más vamos a hacer? ya hemos hecho la genética hemos hecho la serología hemos hecho todo y nos sale todo negativo y sigo estando mala porque lo importante es tratar los síntomas del paciente no estamos tratando los resultados analíticos ni de la biopsia ni de la genética estamos tratando un paciente y si lo queremos aliviar la única solución es la dieta sin gluten que a veces es pseudo milagrosa por tanto esto es bien fácil y es una cosa que lo puede hacer cualquiera muy oportuno esa pregunta la deficiencia de lactosa no existe en la raza blanca de forma genética porque curiosamente la deficiencia de lactosa va relacionada con la raza la tienen mucho los chinos los asiáticos y los negros pero en la raza blanca es excepcional y a eso ya nos lo pone un poco en bandeja no tenemos deficiencia genética de lactosa entonces ¿qué ocurre? que los individuos celíacos le sientan a algunos mal la leche concretamente la leche no le sienta mal ni los yogures ni los quesos sino la leche qué mala leche tienen estas lecherías ¿y por qué es eso? no porque la leche es un líquido y bueno también la leche es un líquido y se toma y baja pasa por el dodeno a 200 por hora mientras que si tomamos un yogur lo tomamos con la cucharilla y baja más despacito ¿no? y si tomamos un queso bueno de estos ahí de marca pasa despacito muy despacito o sea que curiosamente es una deficiencia de lactosa dependiente de la forma en que esté tomada la lactosa si se toma en líquido ocurre pero no en blando como son los yogures o natillas ni en sólido como son los quesos pero desde el punto de vista práctico la deficiencia de lactosa va unida al gluten y muchos celíacos se les quita la deficiencia de lactosa con dos o tres meses de dieta sin gluten maravilloso y por tanto yo les recomiendo mire durante estos dos meses tome usted leche sin lactosa no me tome leche de almendras ni de soja ni de otras porquerías que andan por ahí que están muy de moda porque eso ni es leche ni es nada la verdad que no que lo tomen durante dos meses o tres y luego te vuelvan a tomar leche normal y no les pasará nada colorín colorado este cuento se ha terminado pero la mayoría de los médicos les quitan la lactosa y les dejan el gluten con lo cual no hacemos absolutamente nada las personas superadas de cáncer de estómago les suele sentar mal la lactosa y anteriormente no por eso pero la razón es esa sí, sí, sí sí, sí yo he tolerado bien la leche y usted de la operación no he tolerado la lactosa no, no, no pero qué es eso si yo voy pero la leche no es la lactosa y es por es el efecto de cascada que baja la leche a 100 por hora baja a toda velocidad y no da tiempo a que se absorba bueno está bien lo que tú dices Sonia me parece bien leche sin lactosa y lo demás con toda naturalidad porque si no te complicas la vida que si los yogures de cabra o de oveja o no sé qué que eso no nos compliquemos la vida bueno como hemos ido comentando a lo largo de la charla pues hay muchas manifestaciones sistémicas entre las cuales digestivas cutáneo-mucosa hematológica reumática hepática neurológica cardiológica ginecológica psicológica cuando no sabemos lo que tiene un paciente y tiene muchas cosas que puede ser celíaco claro aunque no esté metido en esta lista yo lo meto lo meto ahí como sea le doy los beneficios de la duda mareos síncopes lo que sea para adentro naturalmente ¿hay algo mejor que la dieta sin gluten? pues no niños que tienen bajo peso baja talla y les empiezan a dar hormona de crecimiento pero hombre sea usted sensato empecemos por darle una dieta sin gluten que no pasa nada que es mucho más segura y más eficaz hay defectos del esmalte dentario por déficit de calcio de vitamina D los suplementos de vitamina D son muy necesarios para mucha gente infertilidad abortos en la mujer tienen muchos problemas ginecológicos la mayoría dependientes de la celíaca se corrigen con la dieta sin gluten también parece increíble pero cierto cefaleas migrañas que es una cosa horrible desaparecen con la dieta sin gluten ¿por qué? pues no lo sé pero desaparecen y ya casos de cardiología pericarditis miocardiopatías pancreatitis es la monda la monda lironda pero es así miren ustedes esto lo traigo como anécdota porque ¿de qué se diagnostican los celíacos antes de la celíaca? pues aquí hay cuatro o tres encuestas una en Valencia otra en Canadá y otra en Cataluña y miren ustedes el 40% tenían anemia toma nota Soria para que te consueles un poco que también los catalanes meten la pata aquí estrés ansiedad 30% síndrome de intestino irritable ¿qué es el de intestino irritable? yo no lo he visto nunca yo creo que no existe que es una falacia pero están todos los celíacos diagnosticados previamente de intestino irritable bueno déficit vitamínicos que son muy raros alteraciones menstruales por supuesto adelantos o tal fatiga crónica por supuesto reflujo erge úlceras incluso antecedentes úlceras duodenales que son celíacos alergias alimenticias de otro tipo etcétera o sea que se ha perdido mucho tiempo con unos diagnósticos que entretienen que pasan años y que retrasan el diagnóstico de la celíaca esa es la consecuencia se calcula que a nivel mundial están solamente diagnosticados entre un 10 a un 20% de celíacos o sea que mal de muchos consuelo de otros tantos pero la verdad es que es penoso que esto ocurra o sea que este desánimo esta apatía este desinterés en diagnosticar celíacos es una enfermedad multinacional internacional deberíamos todos reflexionar sobre ello y tratar de ponernos un poco más las pilas ¿cómo podemos diagnosticar más celíacos? pues conociendo mejor la enfermedad por parte de los médicos y todos los procesos asociados pensando diariamente en ella realizando una búsqueda intencionada incluso en los que tienen serología negativa recomendando una dieta sin gluten de prueba en casos dudosos yo estoy convencido que en la mayoría de las consultas de medicina general medicina interna e incluso de aparato digestivo todos los días pasan celíacos por delante de ellos sin verlos sin diagnosticarlos ¿por qué? porque no los miran no lo piensan no lo hablan no lo calculan no lo hacen desinterés ninguno se quita una porquería de medio o sea que estupendo ninguno una bendición habría que quitarlo de todo el mundo la dieta sin gluten como sabéis muy bien es la dieta de las tres P's incluyendo la cerveza y el whisky las P's son panaderías pastelerías y pizzerías o pasta italiana los dos únicos cereales que no contienen gluten con claridad son el maíz y el arroz que es lo que tiene que consumir un celíaco toda su vida evitar contaminaciones cruzadas muy importante por eso yo muchas veces recomiendo hacer la dieta sin gluten familiar toda la unidad familiar en casa no entra gluten y el que se queje el que se queje ya se acostumbrará al principio puede ser conveniente retirar la lactosa dos o tres meses pero nada más que dos o tres meses y luego volverla a retomar salvo que haya una cirugía gástrica o algo que lo condicione una vez estabilizada la enfermedad con una vigilancia anual suele ser suficiente no hace falta ir cada tres meses ni cada seis no hay síntomas en esa revisión anual hay que hacer una analítica completa para ver cómo estamos de todo porque a veces te llevas una sorpresa sin pensarlo en el adulto no es necesario repetir endoscopias cada do a poco ni hacer pruebas de provocación que son muy malas y muy peligrosas o sea que no hay que hacer nada más que verlo charlar y si todo sigue bien estupendo mayor tranquilidad hace unos años se habla ya mucho de la sensibilidad al gluten que es la hermana menor de la celíaca ¿en qué se diferencia un celíaco de un sensible gluten? pues casi en nada la diferencia es que un celíaco bien diagnosticado tiene todo positivo anticuerpos genética biopsia todo y un sensible gluten es aquel individuo que va un poco disfrazado de la garterana no tiene anticuerpos no tiene genética o la tiene a medias no tiene una biopsia muy concluyente ¿y por qué le llamamos sensible al gluten y no le llamamos celíaco B o primo del celíaco o como queramos? ¿por qué? porque da la casualidad que todos ellos tienen las mismas enfermedades autoinmunes asociadas extraintestinales y que se benefician de la dieta sin gluten igual que los celíacos curioso con la diferencia que es mucho más frecuente la sensibilidad al gluten si la miremos bien hay un 10 o un 15% de personas que son sensibles al gluten o sea que si sumamos los celíacos más los sensibles al gluten casi nos plantamos en un 20% de la población uno de cada cinco personas ojo al dato y por tanto pues no ocurre ningún problema ahora bien para ponerle dietitas sin gluten o sensible al gluten no hay que hacer nada nadie nos va a llamar la atención y nos va a decir que estamos haciendo una cosa fea para ser celíaco hay que pasar exámenes continuados y tenerlo todo completo hay un poco de fariseísmo en esta cosa esto ha venido a ayudar un poco a los diagnósticos que están intermedios y que por tanto no cumplen todas las normas habidas y por haber y para no cansarles más les voy a dar este libro que escribimos hace unos años que se llama enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten está en esa dirección de internet se accede gratuitamente tiene 25 capítulos múltiples autores españoles hispanoamericanos y trata pues todo esto que he hablado yo pero en diversos capítulos bien separados serología genética anticuerpos todo lo demás y nada más muchas gracias por la atención y hacemos un pequeño coloquio si les parece cuando quieran buenas tardes a todos tengo un par de preguntas van encaderadas una con la otra ha empezado diciendo que los médicos no miran hacia la enfermedad celíaca y no entiendo muy bien por qué claro evidentemente no entiendo muy bien por qué qué problema existe para poder implementar un protocolo más o menos de obligado cumplimiento que de alguna manera afecte a todo el colectivo médico porque claro si tenemos una enfermedad con unos resultados tan negativos en muchos casos al final invertir un poquito ahí va a ser lógicamente ahorrarlo por otro lado no entiendo cuál es el problema gracias no sé si lo he expresado yo claramente yo no es que me quiera meter con mis colegas que no tengo ningún interés además son muchos si me van a poder está claro estoy solo yo ante el peligro ahora acaban de sacar un protocolo pero cada protocolo que sacan es más complicado que el anterior ahora para ser celíaco hay que ser una eminencia hay que ser premio Nobel o estar presentado a los premios Nobel y si no la has sacado que lo saques tú el año que viene tú crees que es normal que se le pongan tantas dificultades a uno para ser celíaco sin embargo para ser sensible al gluten como ves no hace falta ningún protocolo no hace falta hacer nada si tiene molestias si tiene síntomas y tal pues lo admitimos como tal luego por tanto a mí me parece todo muy farisaico muy exagerado muy desorbitado para diagnosticar un celíaco hay que conocerlo quererlo y hacerlo muy fácil y puede ser tan barato como hacerlo en una primera visita o en dos visitas nada más claro si es tan sencillo como debía ser y como lo está usted contando porque esa negación admitirlo porque aquí nos quejamos todos de lo mismo del trabajo que nos ha costado dar con ello expertos en celíaca como tal debemos ser 12 en España me ha oído bien no llegamos ni a uno por comunidad autónoma con lo cual todos los demás pues son especialistas son aficionados unos días querrán otros días no querrán pasan olímpicamente de los temas la mayoría de los diagnósticos que hacen son colon irritable ansiedad y depresión ¿se parece algo eso a una celíaca? también también igual igual pediátricos que adultos no hay distinción incluso niños de menos de dos años tampoco los diagnostican lo cual verdaderamente es increíble que sí que sí que todo eso está muy bien pero que como las leyes están ahí pero no se cumplen o sea no se hacen no se quiere hacer ¿y quién le va a hacer? ¿ponerle una pistola en el pecho? no eso es muy exagerado ¿no? no sé incluso por la vía del diálogo le desautorizan porque hoy la gente está bien informada gracias a los blogs y todo eso pero llega una persona informada a la consulta de uno de estos médicos y le dice ¿pero qué pasa? que usted sabe más que yo y se enfadan y entonces ya tenemos el lío armado o sea encima de burro paleado o sea terrible es que es un panorama que yo lo cuento con un poco de humor y tal pero es duro de pelar y muy desagradable en algunas circunstancias un celíaco claro para mí que no tiene un solo tiene un par que tiene una hija que hace 30 años y les están quitando la cebolla y el ajo para llorar claro yo voy a comer con una amiga periódicamente y entonces le han hecho las pruebas oye y que no soy celíaca ¿eh? y digo pues cuánto me alegro pero mira me han quitado la lactosa la cebolla cuando viene el camarero claro oiga esto lleva cebolla esto lleva ajo que es la base de la cocina española entonces para para ayudarla le han dado la pastilla el pecado que el quiera el día que que decide tomarse el cordero con la cebolla o con el ajo se toma la pastilla para que no le haga daño ¿no es eso mucho más difícil que quitar el gluten? ¿qué pastilla es esa? pues yo no me sé el nombre le llamamos la pastilla el pecado por eso seguramente no lo sé le voy a contestar hoy está muy de moda el ir a una farmacia o a otra consulta y hacerse pruebas de sensibilidad alimenticia que no tiene nada que ver esto con la celíaca partamos de esa base la sensibilidad es otro tema es una alergia que en algunos casos puede estar justificada en muy pocos a un determinado alimento la mayoría de esas pruebas no sirven absolutamente para nada no persiguen más que un fin comercial que es que cuanta más gente la haga mejor pero utilidad ninguna y dentro de esa gente que va a hacerse las pruebas hay celíacos evidentemente pero que no vayan a hacerse esas pruebas porque no solamente no les van a ayudar sino que les van a confundir al trigo lo hace cuando queráis preguntas por favor levantad la mano y le pasamos el micro a ver yo soy profana y le agradezco su posición quijotesca porque es así gracias a Dios pero no habrá en el fondo y en la forma un poder crematístico de las grandes multinacionales porque yo por desgracia últimamente tengo que visitar muchísimos hospitales y muchos especialistas y antes de entrar en la consulta hay dos o tres representantes de farmacia con su maletita de turno que hablan con el doctor sea de la especialidad que sea y que le presentan las últimas novedades que suelen ser más caras que las anteriores entonces las multinacionales mueven muchos miles de millones y como la celiaquía no tiene tratamiento farmacéutico farmacológico a las multinacionales no les interesa como no les interesan no hay información y entonces el médico que tiene un mínimo de conciencia se informa y procura hacer las cosas como debe pero el que no le preocupa y además no le pagan el viaje a Sudamérica pues entonces no se molesta así de claro eso es mi punto de vista no sé si estoy equivocada así que el mejor sistema no comer gluten si ya lo dije al comenzar la charla aquí este es el problema uno de los problemas fundamentales que hay es que no tiene medicación para ello están trabajando en medicamentos pero no creo que lleguen ningún día a hacer una pastillita mágica que quite la celíaca porque eso es bastante increíble que ese tipo hay otro o sea hay más enfermedades de este tipo con esa misma cualificación sí sí mujer pero esas otras enfermedades autoinmunes como son la artritis reumatoide la dermatomiositis el lupus etcétera no son dependientes del gluten que se sepa se puede quitar el gluten pero no modifica mucho la enfermedad luego por tanto la celíaca es una enfermedad sistémica autoinmune de causa conocida que es lo que le da ya más entidad propia y la diferencia del resto de las enfermedades autoinmunes yo soy diabética tipo 1 que se me oye bien ¿verdad? soy diabética tipo 1 y me he quitado el gluten desde hace dos semanas y tengo el azúcar mucho más estable llevo una bomba de infusión llevo un sensor y se me ha ajustado cosa que es rarísimo en mí porque llevo desde los 33 años siendo diabética tipo 1 entonces lo leí en una publicación suya este tema y me gustaría saber qué relación tiene la absorción de glucosa dentro del tubo digestivo con la absorción de bueno del gluten Sí, hay una clara relación entre diabetes méritos tipo 1 y celíaca y coinciden en muchos casos de tal manera que en la mayoría de los centros hospitalarios del mundo se recomienda que a todos los niños diabéticos juveniles se les haga una exploración de celíaca cada año o cada dos años y que la miren con lupa no por encima porque pueden diagnosticar celíacos mucho más pronto en una etapa más temprana la influencia de la dieta sin gluten en la diabetes méritos tipo 1 es que rebaja las necesidades de insulina en todos los casos y puede llegarlo hasta un 25% ¿por qué? pues porque mejora la absorción intestinal quita la inflamación del intestino que es por donde pasa la glucosa y se metaboliza más rápido y mejor no, curioso no es que toda la absorción intestinal está unida por el intestino pasan todos a la vez en fila india van primero los hidratos de carbono luego las proteínas luego las vitaminas luego el hierro luego la glucosa luego todo no es curioso es lógico la pregunta sería o la respuesta sería lógico pues claro lo de la celíaca puede ser más o menos rápido en todos los casos pero hay casos que es casi pseudo milagroso porque uno lo ve y parece que no se lo cree pero es verdad además se mantiene en el tiempo o sea que no es una casualidad es que tiene su fundamento lógico y científico pero no sé cómo no lo ven los demás porque como no lo prueban no lo pueden ver esto es como Santo Tomás aquel que metía los dedos en las llagas muchos médicos tenían que probarlo para saber cómo funciona esto porque verdaderamente merece la pena pues quiero saber la relación del síncope vasovagal que le he comentado antes con la enfermedad celíaca ya hemos dicho o he comentado de pasada que el gluten o la celíaca se asocia con enfermedades de tipo neurológico y de tipo cardiovascular o sea que ahí no es una ni dos son muchas entonces pues puede haber bajadas bruscas de tensión que condicionan síncopes transitorios yo tengo un caso vivido hace unos cuantos años que salió publicado en el ABC semanal ese XL del año pasado no lo vieron hice un reportaje sobre el neurogluten y uno de los casos era un paciente de síncopes vasovagales llegó a llegar a urgencias en un año 30 veces en síncope lo veían lo recuperaban un poco y para casa lo veían lo recuperaban un poco y para casa hasta que hubo la casualidad que tuvo un día unas cosas de digestivo vino a mí le puso la dieta sin gluten y milagro se curó no soy brujo no soy hechicero soy médico pero creo firmemente en los beneficios inmensos del gluten y el que no lo pruebe no lo sabe hay que dar siempre esa posibilidad hola buenas tardes a mí me dijeron que soy celíaco desde hace unos meses me hicieron una analítica y me detectaron anemia ferropénica y ácido fólico bajo me pidieron los anticuerpos de gluten y me salieron todos muy positivos entonces bueno lo que ocurre es que yo antes no sentía problemas digestivos o síntomas no tenía y llevo cuatro o cinco meses haciendo dieta sin gluten quiero pensar que me encuentro mejor que me siento mejor pero tampoco noto tanto esa diferencia mi pregunta también es los anticuerpos después de cuatro meses haciendo dieta me siguen saliendo positivos ¿cuánto tiempo tarda en regularizarse y si alguna vez como gluten o como algo que lleva gluten pasa algo debo evitarlo a toda costa gracias te felicito porque eres una persona afortunada que te ha dado la transmutaminasa positiva encantado ¿qué valores tenías? hoy en día se estima a partir de un consenso internacional que una transglutaminasa por encima de 100 es diagnóstica de atrofia biocitaria entonces con ese valor no hace falta hacer ni biopsia porque ya es diagnóstico pero ver una transglutaminasa por encima de 100 ocurre una o dos veces al año viendo muchos enfermos no más o sea que pues es muy raro la vio un ciego de Jericó porque no encaja en la curva esa que hemos dicho de paralelismo cuanto más transglutaminasa transglutaminasa más atrofia bueno anécdotas aparte cuando una persona empieza una dieta sin gluten con retraso de años que tú seguramente eres celíaco desde tiempos inmemoriales pues la respuesta no suele ser rápida porque no puede serlo porque llevas años padeciendo en silencio y sin saberlo que eras celíaco entonces no puedes pretender que de la noche a la mañana tú te pongas bueno y no notes ni tu barriga porque tienes que notar que los gases la barriga se va amoldando a la nueva situación porque los celíacos tienen el intestino súper dilatado se tiene que ir contrayendo para que se vaya colocando en su sitio de calibre normal eso produce molestias incluso malas digestiones y además el gluten que tienes pegado en las paredes del intestino lo tienes que ir eliminando poco a poco por las heces y cuando sale se enfada y produce gases y dolores y malas digestiones ¿cuándo vas a normalizarte la transglutamina si se la tenías por encima de 300? pues va bajando lentamente en 6 meses estará bastante mejor y yo calculo que en un año estará más o menos normal pero no te lo tomes a broma ni que digas que un día puedo tomar gluten porque eso es un disparate cósmico no lo debes hacer bajo ningún concepto porque si te tomas un día gluten vuelves otra vez a las andadas y encima el rebote es mucho más fuerte que la propia enfermedad luego por tanto estás bien diagnosticado ten paciencia en un año estarás bastante bien antes no puedes estarlo de ninguna manera y no te hagas una transgresión bajo ningún concepto claro ¿no? esto un auditorio muy amable porque me preguntan mucho esto no me suele ocurrir yo a la celiacoteca viene mucha gente que no le saben decir un diagnóstico claro y entonces le eliminan la dieta pero luego le hacen provocaciones entonces yo quiero yo sé que no es bueno pero quiero que lo explique usted para que lo entendamos todos bien es absurdo porque según el organigrama que puse también antes pues una persona que no tiene anticuerpos ni tiene genética ni tal pues se puede considerar probablemente más un sensible al gluten que un celíaco auténtico si nota mejoría de sus síntomas al cabo de seis meses y todavía mejor al cabo de un año no tiene que hacer nada más lo único que tiene que hacer es seguir con la dieta sin gluten y no jugar con el fuego porque se quema no tiene que hacer ninguna provocación bajo ningún concepto díselo por favor así de claro de parte del doctor Rodrigo no hacerles caso están equivocados yo qué quieres que te diga es como si te dice un médico tírese usted de la ventana que en total son dos pisos no creo que pase nada y yo le diría pase usted primero no es así hacen provocaciones absurdas no tiene ni pies ni cabeza no se debe hacer bajo ningún concepto me lo dice un médico bueno y quién es un médico hoy en día no somos nadie prácticamente eso es no eso bajo ningún concepto ni de broma bueno una última pregunta sí hay por ahí alguna todavía en una analítica de sangre que se pueden ver muchos rasgos de un celíaco uno de ellos serían los linfocitos altos un simple análisis de sangre un hemograma es un instrumento valiosísimo para sospechar un celíaco yo lo primero que hago al ver un celíaco le pido el hemograma y en la serie roja los hematíes ya hemos visto que pueden estar bajos o normales si tiene anemia o no pero suelen ser pequeñitos e hipocrómicos que eso es típico de ferropenia eso se ve porque el volumen corpuscular medio es más bajo y la hemoglobina corpuscular media es más baja son detalles pequeños que la gente no los aprecia pero se ve en los leucocitos ya lo he dicho hay leucopenia muchas veces y el cociente neutrófilos linfocitos está invertido de tal manera que hay más linfocitos que neutrófilos cuando lo normal es al revés hay muchos más neutrófilos que linfocitos y hay aumento de osinófilos en muchos de ellos acompañantes y aumento de monocitos y luego plaquetas bajas o altas y el volumen de las plaquetas un poco aumentado o sea que es muy ilustrativo lo que pasa es que la mayoría de los médicos lo pasan así y dicen ah, normal no les da tiempo ni a fijarse en lo que tienen y a partir de ahí todo lo demás pero sí, sí muy bien esta observación del hemograma muy útil y eso debe costar un euro o hacer un hemograma o una cosa así o sea que más cómodo y más barato no lo hay ¿una última pregunta o no? bueno, pues nada lo he dicho muchas gracias por la atención y por la amabilidad hasta otro día pues espero que os haya quedado un poco más clara la enfermedad que haya resuelto dudas el doctor y bueno pues eso agradecerle que haya venido hasta aquí una vez más que para nosotros es todo un honor y bueno que ojalá haya más doctores como él porque sería mucho más fácil la enfermedad muchísimas gracias a todos por venir ¿vale? y nada recordaros que mañana hay otra actividad que mañana viene la doctora Polanco no, perdón la doctora Paloma Borregón que es experta en enfermedad de la piel ¿vale? en pacientes celíacos luego tendremos una mesa redonda con blogueros ¿vale? viene Ricardo de Celia con los 30 vendrá Felicidad que está por ahí Lorena viene Santi de Gluten Free Adventures y viene Susana de Mi Menú en Gluten ¿vale? volverá a moderar otra vez Santiago y luego tenemos una sorpresa por ahí que no la sabe nadie pero que será muy bien recibida seguramente y nada el jueves descansamos y el viernes toca Día de Niños ¿vale? tendremos un show cooking en la celiacoteca para los más pequeños lo dicho muchas gracias a todos y nada que sigan moviéndose estas actividades para que todos podamos aprender mucho más de ello gracias ¡Gracias!